Aquí estamos en el Departamento de San Andrés y Providencia con la señora Vicefiscal General de la Nación, la doctora Marta Mancera, con la Delegada de Seguridad Ciudadana, la doctora Luisa Obando. Aquí estuvimos hace unos meses para trabajar toda la estrategia de corrupción con nuestra directora seccional aquí en San Andrés. En este elefante blanco, en este elefante blanco en donde se hizo un área de juegos que costó 12.241 millones de pesos, un atraco que se hizo contra esta isla y por eso determiné que se priorizara esta investigación hace unos meses. Hoy puedo decirle al país que se imputaron cinco personas, exfuncionarios de la Gobernación de San Andrés, contratistas, interventores, quienes tramitaron irregularmente el contrato de construcción del Parque Recreo Deportivo Tropical Park, cuyo valor, repito, fue de 12.241 millones de pesos en una obra que nunca se ejecutó, un elefante blanco. Entre los procesados están la exsecretaria de Turismo de la Gobernación de San Andrés, Paola Andrea Toro Piedradita, dos exsecretarios de Infraestructura, Alejandro Lozano Bowie y Niconisha Hubson Hernández, además del contratista y representante del consorcio Tropical Park, Andrés San Miguel y el interventor Moisés Francisco Araújo. Las investigaciones dan cuenta de una supuesta apropiación ilícita de más de 7 mil millones de pesos. Quiero decirle a los colombianos que a la Fiscalía General de la Nación nadie le prohíbe la entrada en ningún territorio. Aquí estamos, cústele o no a los delincuentes que han querido utilizar además todo tipo de mecanismos para frenar la acción de la justicia y de la Fiscalía. Esta Fiscalía es fuerte, esta Fiscalía es implacable con los corruptos. Y por eso le decimos a la gente de San Andrés que aquí, como en cualquier lugar del país, hablamos con resultados.